hola hola mis chicas y chicos cosmo miley cyrus está de regreso y vaya que lo está haciendo lo grande no solamente tiene increíbles proyectos para participar tal parece en cine sino además también está involucrada en la nueva temporada de una de las series más fantásticas de netflix me refiero black mirror pero por si esto no fuera suficiente su carrera como cantante tampoco se queda atrás y está mostrando su nuevo material así como lo escuchas tenemos tres nuevas canciones de miley cyrus para poder disfrutar de este increíble cantante qué te parece si descubrimos qué fue lo que sucedió durante la presentación de estos temas aquí en chicas cosmo te presento miley cyrus toma partido en la pelea de nicky minash con kardie b mientras estrena tres nuevos sencillos así como lo escuchas miley cyrus está imparable y regresó con algo de música nueva durante este fin de semana debutando no con una ni con dos sino con tres nuevos temas la cantante de pop actuó en el programa big weekend de bbc radio one en inglaterra este sábado lanzando nuevas canciones las cuales llevan por título catitude dream y mother's and daughter sin embargo aunque todos los fans estaban sumamente contentos algo acaparó la atención de todos me refiero al hecho de que miley decidió hablar abiertamente en una frase de una de sus canciones sobre las raperas nicky minash y kardie b que como ya sabemos tienen un problema entre ellas esto durante su tema catitude aquí miley cyrus rapea las palabras te amo nicky pero escucho a kardie esto resulta un poquito polémico si tomamos en cuenta que estas dos raperas se han involucrado en una larga disputa luego de una pelea que incluso llegó a los golpes durante la fiesta de harper's bazaar icon en la ciudad de nueva york en septiembre del año pasado bueno también vale la pena recordar que en el año 2015 miley hizo comentarios poco halagadores durante una entrevista y nicky respondió a estos comentarios llamando a miley una perra y aunque después de algunos años parecía que todo había quedado en el olvido pues no tanto y nuevamente volvió a encender los ánimos nicky y kardie aún no han reaccionado a la canción de miley sin embargo las redes sociales se volvieron locas ya que esta sencilla frase inspiró a muchísimos memes que la misma miley cyrus también compartió en sus redes sociales en una de sus publicaciones de instagram miley escribió te amo miley pero escucha hannah mientras tanto miley cyrus está preparando para el lanzamiento de todo su álbum este 30 de mayo los fanáticos simplemente pudieron disfrutar de un adelantito de esto porque lo realmente bueno está por venir tú qué opinas al respecto y qué opinas del hecho de que miley cyrus diera su opinión sobre el problema entre nicky minash y kardie b eligiendo bando precisamente por kardie b me encantaría saber tu opinión como siempre espero que este vídeo te haya gustado le des manita arriba y lo compartas en todas tus redes sociales por el momento esto es todo les envío cariñosos saludos y muchísimos besitos parandoleros y recuerda yo soy mafer y esto es chicas cosmo hasta la próxima